Estamos en Palma del Río, vamos a tener un acto para hablar de la situación de la naranja y sobre todo del empleo que está relacionado con el cultivo de la naranja. Está habiendo muchos problemas de cumplimiento de las normativas laborales, de los convenios, de las condiciones que están teniendo los trabajadores precisamente a la hora de recoger la naranja y cómo se está llevando a cabo. Vamos a hablar precisamente de las condiciones que tienen los trabajadores desplazados, en este caso trabajadores que vienen del este de Europa y las malas condiciones por parte de algunas CTTs que son las que nos están vinculando para que realicen esta actividad laboral sin respetar los convenios colectivos y con las condiciones que no son las que se corresponden con los criterios laborales y con las condiciones laborales pactadas. Pero no solamente de esto, también vamos a hablar de la situación de los cítricos aquí en la zona del Guadalquil. Hemos hecho una pregunta en el Parlamento Europeo haciendo mención a la situación laboral, pero también a la situación de los precios pactados fundamentalmente por las grandes distribuidoras que no compartimos y le hemos pedido a la Comisión Europea que vea cuáles son las condiciones que se están teniendo aquí en Palma del Río precisamente con los precios, con las distribuidoras, con las condiciones laborales y con el incumplimiento de la normativa de competencia que se da en el marco europeo. Esperamos que estas preguntas parlamentarias que hemos presentado tengan una respuesta satisfactoria. Sabemos que va a venir la Comisión Europea a ver en directo la situación en Palma del Río y esperemos lógicamente que haya una respuesta positiva que lleve a mejorar las condiciones de los agricultores y las condiciones de los trabajadores y que se dé solución a un problema cada día más grave que está deteriorando económica, social y la vida de la población de Palma del Río.